Bienvenidos a este primer simposio internacional sobre las emociones. Es un simposio que las características que tienen son que es a través de internet, es un simposio en el cual hemos grabado las ponencias y en las que podremos durante un mes, durante octubre, podremos debatir entre todos los participantes aquello que nos interesa a todos nosotros y es cómo somos, cómo podemos mejorar, qué son nuestras emociones y cómo podemos conseguir que las emociones trabajen para nosotros. Quiero daros la bienvenida y a partir de ahora podéis ver los vídeos con cada una de las temáticas. Gracias.